Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Hoy conectamos con Bernardo Garrido, que está en Bilbao, y con Pedro Manuel González, desde Madrid. Buenas tardes, Bernardo. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Pues hoy vamos a hablar del camino hacia la libertad política colectiva. En el programa anterior dijimos lo que era la libertad política colectiva y la definimos como la capacidad de los gobernados para controlar y destituir a sus gobernantes. Y explicábamos cuál era el sistema político que garantizaba que no se volviera atrás. También explicamos por qué la libertad política era colectiva. Es decir, para que cada ciudadano sea libre, tienen que ser todos los demás. O sea, afecta al conjunto y a cada uno de los ciudadanos. También avanzamos brevemente cómo se puede lograr la libertad política colectiva, teniendo en cuenta que el sistema político que garantiza que esta libertad política se mantenga, es la república constitucional. Y hoy nos centraremos en lo que hay que hacer para alcanzar la libertad política colectiva, que es conseguir la apertura de un periodo de libertad constituyente. En primer lugar, hablaremos de qué es un periodo de libertad constituyente y, en segundo lugar, de cómo se puede conseguir la apertura de este periodo de libertad constituyente. Bernardo, ¿nos puedes explicar qué es, en qué consiste un periodo de libertad constituyente? Sí, es que es realmente lo decisivo, ¿no? La existencia previa de este periodo de libertad política constituyente. Es un periodo que, con la misma libertad, para todas las opciones constitucionales, principalmente las tres opciones constitucionales, la conservadora, la reaccionada y la creadora, que es esta última, la que defendemos nosotros, pueda la sociedad elegir en un referéndum optativo la forma de Estado y la forma de gobierno. Sintéticamente sería eso. Muy bien. Y, Pedro, ¿nos puedes explicar qué tiene que pasar para que se pueda abrir un periodo de libertad constituyente? Bien, pues, para que se pueda abrir un periodo de libertad constituyente, lo fundamental es que las ideas de la libertad política, en primer lugar, hayan alcanzado la hegemonía cultural y política en la sociedad. Es decir, que se encuentre arraigada la idea de la libertad política. Para eso, primero, además, incluso es necesario un paso anterior, porque las puertas del pensamiento solo se abren desde dentro. Y tiene que haber, primero, una conciencia individual de conocimiento, de que esto que tenemos ahora no es una democracia. ¿Y por qué no es una democracia? Que esas ideas se vean extendidas hegemónicamente en la situación cultural y política y, naturalmente, a la par, una deslegitimación del sistema por la que pasa, y es una condición sine qua non, no suficiente ni bastante, pero es imprescindible una abstención masiva. A partir de ese momento, cualquier hecho azaroso, cualquier circunstancia por ridícula que pueda llegar a aparecer hará que el gigante de pies de barro, que es la propia partidocracia en ese momento, caiga y se propicie el periodo de libertad constituyente, en un momento en el cual sí que es el oportuno, en cuanto a que estará ese caldo de cultivo ya en la mente colectiva, para manifestarse y promover activamente, desde la propia calle, ese periodo de libertad constituyente. Entonces, lo que vemos es que el estado de partidos, que ya está en crisis, aunque es una crisis prolongada, que intenta ir regenerándose con nueva sangre, como son los nuevos partidos que han ido surgiendo, pero, aun así, el estado de partidos se mantiene en crisis, pero tiene que haber una crisis mayor política del propio estado de partidos, donde ahí nosotros proponemos la deslegitimación por abstención. Entonces, Bernardo, ¿nos puedes explicar qué ocurre una vez que el régimen político ha quedado deslegitimado mediante la abstención? Bueno, es que yo quiero decir, antes de, por mucha crisis que efectivamente pueda haber, que la que hay ahora, más grande que la que hay ahora, pues yo no la he visto, antes de eso efectivamente está la hegemonía cultural, para después poder optar a que todos podamos controlar el poder político. Y para eso, antes de todo ello, tiene que haber un uso para crear esa hegemonía cultural, una difusión de las cuatro ideas fuerza que el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional y la teoría pura de la República, pues son las que se consideran para conseguir esa hegemonía política y poder alcanzar la República Constitucional, ese problema político del poder. Esas son cuatro ideas que ya las hemos dicho anteriormente, pero son la representación de la sociedad civil, la separación de poderes, la lealtad de la forma a la materia y la ecuación que la verdad es la libertad. En España no hay personas todavía con preparación y conocimientos y de experiencia de relaciones de poder, es decir, de política, para dirigir un proceso constituyente. Para eso es necesario una previa libertad política. Y ahí se aprende muy pronto, del mismo modo que un niño, como ya vio y lo observó Kant, no corregimos a un niño, no nace sabiendo andar, anda después de haber nacido y cayendo muchas veces al suelo, pero él solo aprende, pues la libertad política le pasa lo mismo, que es facilísimo y rapidísimo aprender. Y con libertad política se aprende enseguida. En el caso de que en unas elecciones, como ha pasado ahora en Francia, haya votado un 40% del censo, sumando en contra de la votación los abstencionistas y los que han votado nulo y en blanco, ha votado un 40% y está gobernando Macron con un 20% de los votos del censo. Es decir, ha perdido toda legitimidad, toda autoridad moral, le queda la legalidad. Pero en ese momento, por sí solo, no basta para convocar unas nuevas elecciones para cambiar el sistema, porque ¿quién convoca? ¿Quién tiene el poder para convocar? ¿Cómo puede hacerse obligatorio una nueva votación? Para eso tiene que haber un nuevo gobierno. Y como el que ha obtenido el 20% de los votos del censo, como en Francia, Macron, no va a dimitir, porque son unos cínicos y les importa muy poco la legitimidad, lo que les importa es la legalidad. Y según la ley, tienen el poder y la legalidad para seguir gobernando. Lo que no tienen es autoridad moral, eso es la legitimación, no tienen autoridad moral. Pero ahí, en esa época, en ese momento, están expuestos unos peligros que antes no tenían. Y en esos peligros pueden ser echados, arrojados del poder, dejados, abandonados, no sostenidos y caen por circunstancias completamente pequeñas o imprevisibles, que antes no hubieran tenido importancia, pero ahora con un porcentaje tan pequeño, pues no tienen fuerza moral para resistir la opinión adversa de la inmensa mayoría de la población gobernada. Una vez que hay un nivel de abstención, por ejemplo, superior al 50%, el gobierno, lógicamente, no va a dimitir, porque están aferrados al poder y se van a aferrar a seguir apoyados en la legalidad. Lo que yo quería que nos contarais era que simplemente la abstención masiva va a hacer caer al régimen. Por lo que, Pedro, nos podías explicar, una vez que el régimen ha quedado deslegitimado por la abstención, ¿qué ocurriría? Sí, vamos a ver. A mí me gusta siempre poner ejemplos muy didácticos y que sean fácilmente comprensibles. Yo solo les pido a quienes nos ven y nos escuchan que tengan en consideración un ejemplo. Una comunidad de propietarios, pongamos el caso, en el que existe un presidente tirano. Un presidente tirano que, imaginemos, que se presenta a la reelección de esa comunidad de propietarios y nadie va a esa junta de la comunidad de propietarios, ¿no? O va él y su amigo, ¿no? O un amigo suyo que tiene en el mismo bloque. Pero hay una deslegitimación total porque nadie le ha votado, porque nadie vota su candidatura, ¿no?, para ser presidente de esa comunidad. Pues imaginemos que, después de eso, este señor decide hacer una reforma o una derrama extraordinaria que exige a todos los vecinos que desprendan de 3.000 euros, pongamos el caso. Yo les pregunto a todos los que nos escuchan si de verdad creen que, sin que nadie le haya votado o con una falta de legitimación como ha tenido total, esas medidas que propone este señor o su gobierno dentro de la comunidad de propietarios sería posible. Yo creo que es evidente que eso nunca iría adelante. Y entonces habría una rebelión, una rebelión pacífica dentro de la comunidad de propietarios que haría que ese señor saliera de ahí, ¿no? Pues si trasladamos ese microcosmo que es la comunidad de propietarios a la libertad colectiva, a lo político, ¿no?, no a los concretos intereses de una comunidad, pues nos encontramos con una proyección que nos puede dar o puede dar, sin tener demasiado conocimiento de conceptos políticos, una realidad misma de lo que va a pasar ahí. Ahora mismo estamos en una fase muy interesante porque, y también trayendo a lo que decía Bernardo, se ha producido algo muy importante cuando él hablaba de esta crisis que había sucedido, ¿no? Estamos en una crisis que él decía que nunca se había visto, efectivamente nunca se había visto. Pero nunca se había visto porque hemos llegado a la fase, casi la fase 1, que es la ruptura del consenso. Actualmente el consenso de los partidos está casi roto. Y está casi roto porque se les ha acabado lo que tenían que repartir entre ellos. El estado de las autonomías está prácticamente fracasado porque ya no hay nada más que repartir. El único paso siguiente que hay es la independencia. Estamos ante un fracaso de régimen y eso es lo que trae ahora este periodo tan delicado que tenemos ahora. Pero también, como decía Juanjo, es una agonía muy lenta. Es muy lenta. Y la manera de catalizar esta situación y este descontento, desde luego, no es votando, que es dar energía a estos nuevos partidos regeneradores de sangre nueva, como también decía Juanjo. Sino es con una deslegitimación brutal a través de la abstención. Y volvemos a ese caso, ese ejemplo que había puesto antes, por ejemplo, de la comunidad de propietarios. Ahí, en ese momento, es cuando a partir de entonces, igual que esos copropietarios protestarían airadamente a este señor, no le dejarían de gritar cuando le vieran por la escalera. No le retirarían de la palabra cuando se lo encontraran en el ascensor. Pues la sociedad, en ese momento, los gobernadores lo que deben hacer es salir y protestar frente a cualquier medida que sea absolutamente inaceptable por la ciudadanía tomada con esa deslegitimación. Por eso decía antes que cualquier hecho mínimo azaroso podría echar abajo en ese momento toda esta arquitectura del sistema de partidos que ahora padecemos. Bueno, la hegemonía nunca se refiere, a no ser que se diga expresamente, a la hegemonía electoral. Porque la hegemonía es un concepto cultural y político, las dos cosas. Y la hegemonía, cuyo estudio, como algo singular dentro de la ciencia política, le correspondió, lo hizo Grange. Grange, y llegó a darle tal importancia al concepto de hegemonía, Grange, que dentro de ese concepto era, en realidad, la escala de valores dominante en una sociedad era como una especie de concepción del mundo cultural. Eso es la hegemonía. Por ejemplo, supongamos en España que no haya más partidos que los que hay, los partidos estatales. Pues la hegemonía electoral corresponde a un partido estatal. Y sin embargo, la hegemonía cultural en España no la tiene el Estado. Y sin embargo, todos los partidos son órganos del Estado. Pero la hegemonía cultural estará en los medios de comunicación, en las universidades, en la investigación, en el arte, en la religión, en múltiples manifestaciones de la cultura, que no son manifestaciones estatales. Ese es el concepto de hegemonía. Efectivamente, sí, sí, hay una hegemonía cultural que es previa, y para eso primero hay que difundir, para después poder llegar a pensar en un periodo de liberación. Primero, efectivamente, hay que realizar una abstención, o hay que realizar una huelga política, o hay que realizar diversas acciones, pero teniendo, eso sí, una hegemonía cultural, porque la gente ha aprendido, él desde dentro hacia afuera, ha comprendido esas ideas y está con ellas. Porque si efectivamente eso no sucede así, lo que sucederá puede ser un simple gobierno despota, un golpe de Estado, una revolución, la que sea, comunista de derechas o de izquierdas, pero por mucha apertura de periodo constituyente que haya, si no hay hegemonía cultural, y eso no está en las conciencias, y en la conciencia, por lo menos un tercio, y después iremos a por los dos tercios, cuando conquistar libertad política colectiva en el estado de libertad constituyente, pues efectivamente es cuando se podrá alcanzar. Pero si previamente no hay esa conciencia y esa conciencia, pues yo no sé qué puede suceder, puede suceder cualquier cosa, porque seguirá habiendo intereses del poder político, que es lo que hay aquí, y seguirá habiendo desnudo, además, poder político, sin respetar su propia legislación positiva, que es lo que pasa ahora, y ahora es todo desnudo, pero desgraciadamente no queda por la República Constitucional, porque para eso previamente se necesita un periodo muy dilatado de conocimiento y de voluntad de realizarlo, lo cual ahora mismo, por mucha crisis que haya, yo no, desgraciadamente, no lo veo. Yo ahora me gustaría que nos explicarais, una vez que está deslegitimado el régimen, ¿qué ocurriría después? ¿Dimitiría el gobierno? ¿Se formaría un nuevo gobierno? ¿El Congreso de los Diputados intentaría designar a otro nuevo presidente del gobierno? Antonio García Trevijano habla de que una vez que el estado de partidos entre definitivamente en crisis, se formaría un gobierno provisional. Por eso, hace falta la apertura de un periodo de libertad constituyente presidido por un gobierno provisional. Ese gobierno provisional no tiene que ser de concentración, como casi todo el mundo cree. Todas las fuerzas representadas en un gobierno, eso sería imposible. Eso sería unir a los enemigos de la libertad con los amantes de la libertad, eso es imposible. Entonces, los que han derribado al gobierno por dejar de obtenerle un tercio, al menos el tercio democrático, ese debe impulsar la formación de un nuevo gobierno, al que se le añadan elementos del tercio, acomodaticio, pero del que no pueden estar ninguna persona que haya estado antes en el anterior tercio representado por el gobierno. Bueno, porque la sociedad de los tres tercios es una evidencia. Y esa nueva, ese nuevo gobierno, sí, ese es el que convocará elecciones constituyentes, donde todo, el 100% de la población, se le han llamado a participar en igualdad de condiciones, para establecer una nueva constitución, que es lo que llamamos periodo de libertad constituyente. Sí, incluso el gobierno provisional, yo, Antonio, lo escuché alguna vez, que incluso podía llegar a materializarse sin propios políticos, incluso por el propio Tribunal Supremo, o por magistrados del Tribunal Supremo, incluso. Quiero decir eso porque lo que se dedicaría a ese gobierno provisional sería simplemente a garantizar que las tres opciones constituyentes que están presentes en todo el grupo social se presentaran a la finalización de ese periodo de libertad constituyente en igualdad de condiciones y que durante ese periodo, que ese es el último, la última fase, y la de en medio, naturalmente, ese periodo en el que con libertad constituyente absoluta cada uno de estos tres grupos constituyentes informaran a los gobernados de por qué consideran que esa opción constituyente es la mejor, que era la que decía Bernardo, la opción conservadora, que es lo que hay, la monarquía de partidos, la opción reaccionaria, volver a una república parlamentaria, o la opción novedosa e innovadora, que es la república constitucional, que es la que nosotros, desde luego, defendemos. Y que nadie tenga miedo a caos o anarquías en aquel entonces, porque exactamente como decía Bernardo, si estas ideas han triunfado, este paso de la oligarquía al triunfo de un periodo mismo de libertad constituyente, eso es porque ya la hegemonía cultural en sí mismo ha aprendido en la sociedad y en el cuerpo de los gobernados. En ese momento nos daremos cuenta que, además, la opción seguramente triunfadora es la de la república constitucional, porque precisamente la república constitucional a lo que ha venido es atraer el orden a lo político, un orden que no hay ahora. Es decir, ¿de qué puede tener miedo el gobernado cuando ahora no hay control sobre el poder, si lo que precisamente quiere traer la república constitucional es el control del poder? Es decir, la república no es desorden, la república constitucional, definida positivamente, sino que es orden en lo político. Entonces, el mensaje que nosotros ahora lanzamos a la sociedad española es, recapitulando lo que habéis dicho, proponer la apertura de un periodo de libertad constituyente con un gobierno provisional que garantice tanto el funcionamiento normal, ordinario, de la administración, que el país no se paralice, sin tomar decisiones políticas, y garantizar que durante un periodo de libertad que, como mínimo, duraría un año, un año y medio, las distintas opciones constitucionales surgieran de la sociedad, probablemente surgirían esas tres que habéis señalado, y posteriormente, por supuesto, y siempre desde el dato fundamental de la conservación de la unidad del sujeto constituyente, de la unidad nacional, que es la que hace posible la libertad política, y de la libertad política absoluta para plantear distintos esbozos de modelos constitucionales, se iría, después del referéndum, para elegir entre uno de esos esquemas básicos que se plantearan, que como hemos dicho, seguramente serían tres, se celebrarían unas elecciones constituyentes por el sistema uninominal de distritos pequeños, para que la Asamblea Nacional, o el Congreso de los Diputados resultante, elaborara una constitución. La constitución sujeta al resultado del referéndum. Entonces, Bernardo, ahora sí vamos a... No he querido antes avanzar, he querido antes que nos explicarais en qué consiste el periodo de libertad constituyente, ya lo hemos definido, sus etapas, y ahora me gustaría que nos explicaras, Bernardo, cómo se consigue llegar al inicio de ese periodo de libertad constituyente, cuáles son las bases que necesitamos para alcanzar ese periodo de libertad constituyente. Y la acción es también la última parte de mi libro donde explico lo que es la acción. La acción, sin acción colectiva, no es posible la política. Y explico que la acción no es solo ir a la calle, a los movimientos callejeros, ni a el activismo. El activismo es enemigo de la política. Eso es propio de los partidos comunistas, que como el fin de ellos, solo se obtienen las calendas griegas, es decir, nunca, para entretener a la gente, que no se aburren y se vayan, los pone a trabajar dándose golpes contra la pared o con lo que sea. Porque son activistas. Donde hay activismo es que no hay acción. Por eso yo no tengo nada que ver, pues ni quiero, ni movimientos callejeros. No quiero, porque donde hay esos movimientos no hay acción. La acción es mucho más noble. Y la acción es, primero, lo que estoy haciendo hoy es acción. Los libros es acción. La difusión en los diarios es acción. Y en el momento de que la acción ya no es el verbo, como en los libros sagrados, entonces pasa a ser como en Fausto, como en Guete. En el principio ya no es el verbo. En el principio es la acción. Y es lo que yo creo que es y es lo que yo soy. Yo soy un hombre de acción. Y soy un hombre, lo cual quiere decir que no soy activista, ni soy un agitador. Soy un hombre de acción que empieza con la difusión de las ideas y terminará, si tengo y si no, mis seguidores lo harán, con movimientos que no son de agitación, sino que son movimientos para la conquista del poder. Si no hay movimiento de conquista del poder, eso no es acción. La primera, pues sería, comenzaría con la asimilación, difusión y divulgación en los círculos de familiares, de amigos, de esta proposición política nuestra, ¿no? Para decir, oye, ¿qué es la verdad política? Que es identificándola con la libertad política colectiva, que es lo que estamos nos defendiendo. Y esto no terminará hasta que haya una participación masiva en movimientos ciudadanos hacia la República Constitucional, como el nuestro. En España, cuando en cualquier Estado europeo se consiga, después, en uno de esos Estados europeos, se consiga, pues, en la hegemonía cultural y política en la sociedad civil, pues, ahí ya convergerá en una tercera fase, con una fase de agitación social, ¿no? Para conseguir esa libertad política colectiva, ¿no? Y tendría que ir increchendo, realizándose esas fases, de acuerdo a la consecución de esa hegemonía cultural. Y, claro, es cuando se ha conseguido esa hegemonía cultural, cuando verdaderamente puede, aparece, o parece, porque esa es la voluntad, y ese es el conocimiento y la conciencia de, por lo menos, el tercio laocrático. Uno de los tercios en los que está dividido, uno de ellos es el tercio conservador, otro es el tercio racionario, y otro es el tercio laocrático, ¿no? Pues, más o menos, un tercio pasa de todo, un tercio está de acuerdo con lo que hay y otro tercio, pues, está en contra de lo que hay y quiere cambiarlo, ¿no? Nosotros seríamos, en este caso, el tercio laocrático. Bien, pues, este tercio laocrático, efectivamente, conseguiría abrir, porque tiene esa hegemonía ya cultural conseguida, ese periodo de libertad constituyente, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eso no sabemos cuándo va a ser, evidentemente, pues, eso depende de cuándo se consiga un mayor hegemonía, o sea, o se consiga un hegemonía actual mismo, pues, no, no es así, ¿no? Evidentemente, la hegemonía la sigue teniendo. La partidocracia, aunque sea corta y aunque esté deslegitimada, ¿no? Sí, filosofía de la acción republicana en el caso de una quiebra de la partidocracia. En mi libro está, en el último capítulo, trata de ese mecanismo. Lo que yo no puedo dar antemano es saber cómo proceder paso a paso. Yo sé describir un proceso. Es más, puedo distinguir dentro de ese proceso las distintas etapas constitutivas del proceso que se dan siempre y se han dado en la historia. Yo lo saco de la realidad que he estudiado, lo que es imposible que yo pueda predecir cómo se va a producir en España el hundimiento de esta monarquía partidocrática. Eso es muy difícil. Antonio García Trevijano, en el último capítulo de su teoría pura de la república constitucional, habla de la filosofía de la acción constituyente que es necesaria para alcanzar estas tres fases de la acción constituyente que tú nos has explicado. Una primera fase de divulgación en pequeños círculos, una segunda fase de difusión social masiva y una tercera fase que es cuando ya una vez ha sido alcanzada la hegemonía cultural se puede hacer propuestas y acciones políticas dirigidas a la apertura de un periodo de libertad constituyente. Pero esta filosofía de la acción constituyente, García Trevijano explica que está basada fundamentalmente en dos ideas esenciales, que es la que nos gustaría que nos hablara Pedro, que son que la libertad política es posible, y no es una utopía y que tiene que existir la voluntad para realizarla. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Pedro? Pues sí, efectivamente. Desde luego que es posible porque además se basa en reglas muy sencillas y la mayoría de ellas es precisamente remover los obstáculos que lo están impidiendo. O sea, es que es muy sencillo en realidad. Y la voluntad, pues efectivamente, era lo que también decía Bernardo antes. Esa voluntad tiene que empezar desde uno mismo a círculos pequeños, familiares, para luego pegar ese salto a lo que son medios de comunicación y además sin perder de vista una cuestión que también a Antonio le da mucha importancia y no es nada menospreciable, que es el oportunismo, el factor del oportunismo a la hora de subirse al carro de la idea dominante y hegemónica. En ese momento en que se ha conseguido la hegemonía cultural, no podemos tener ninguna duda de que medios de comunicación son como las ratas que abandonan el barco. Se subirán inmediatamente a esa idea dominante y hegemónica porque sabrán que ahí en ese está el futuro y en la estabilidad de su propio negocio, ¿no? Por decirlo así, independientemente de que se establezcan institucionalmente los medios para que no sea así. Pero ese factor también es muy importante. Es un efecto de ficha de dominio que efectivamente llevaría a la libertad colectiva. Entonces, una vez que sabemos que hay que pasar por esas fases en la acción colectiva, está claro que la primera fase que corresponde a la difusión que estamos haciendo ahora nosotros en círculos, pero que no podemos alcanzar una gran parte de la sociedad porque los medios de comunicación están dominados por el régimen y no abren la puerta a la difusión de estas nuevas ideas de democracia. Entonces, esta primera fase hemos visto que ha salido algún grupo o algunos programas de YouTube que creen o que promueven que esta primera fase pueda acelerarse como si ya estuviéramos en la segunda o en la tercera, de forma que han llegado a decir que incluso se puede llegar a la hegemonía de nuestras ideas en un año o en seis meses o en dos años o en cinco. Cosa que a mí me sorprendió. Ojalá, pero evidentemente estamos en la primera fase. Llevamos, bueno, Antonio estuvo 30 años en la primera fase de difusión. Esa fase la agudizó, la impulsó ya sobre todo con el desarrollo de Internet cuando fundó el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en 2007. Tú, que también eres cofundador, Pedro, me acordás del año bien, me parece que fue por 2007, ¿no? Sí, en julio. Y entonces llevamos 13 años o 14 en la primera fase y cuánto nos queda porque lo que no podemos saber es cuánto va a durar. Me gustaría que nos hablarais sobre esto. ¿Cuánto creéis que puede durar la primera fase de la acción constituyente? Es decir, desde ahora hasta que la difusión social sea masiva de nuestras ideas. Acompañadme, apoyadme, si no necesitamos nada más que el número. Nosotros tenemos la calidad, estamos en la esencia de la verdad y de la moralidad. ¿Qué nos falta? Número. Y el número transforma la cantidad en calidad porque la calidad la tenemos ya. nosotros no podemos pervertirnos. Hay muchos miles de personas complicadas en este movimiento, comprometidas. Eso ya nadie nos lo va a quitar. ¿Qué necesitamos ahora? Cantidad, cantidad. Abrir los brazos y atraer a todo el que quiera dejar de votar. No votéis a atraerlos porque ahora voy como sabéis a Asturias pero mañana iré a Almería. ayer me llaman también de Cáceres, Extremadura, de toda España. Yo quiero ir, no importa mi fuerza física, la agotaré hasta el último segundo pero necesito masa, pero una masa de personas inteligentes, educadas para recobrar la dignidad de uno mismo. El decoro, somos un partido no, somos un movimiento cultural en busca de hacer realidad los ideales internos que tenemos hacerlo realidad social a mucho antes que dar el paso político de la libertad constituyente. Pero eso no se nos olvida del horizonte. Preparémonos moralmente con principios sólidos para arrastrar por contagio a la muchedumbre hacia un periodo de libertad constituyente mediante el triunfo de la libertad política colectiva. Bueno, yo creo que es directamente proporcional a la velocidad de descomposición del régimen actual. Esto es así de claro. Sí, porque ha habido hechos tan importantes como la desintegración nacional que, bueno, el propio Antonio decía que se había equivocado cuando pensaba que el régimen iba a caer mucho antes de lo que él decía. Iba a tardar una generación, decía él, que son 25 años, que iba a tardar una generación. Bueno, parece que la descomposición empezó mucho antes de lo que él pensaba y él mismo lo reconoció y así lo dijo. Pero hechos como, por ejemplo, que la hegemonía cultural de nuestras ideas puede entrar como punta de lanza son con evidencias tan claras como, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. la crisis del 15M con el no nos representan. ¿Qué pasa? Que ahora parece que sí que le representan a algunos y están viendo lo que hacen esos partidos que salieron de ese 15M como es Podemos y el fracaso de la indignación ha sido tal que se han quedado sin opción y mucha gente puede venir por ahí. Y, por otro lado, la crisis nacional en cuanto a la unidad de España, en cuanto que la única alternativa que garantiza con instituciones democráticas la unidad nacional a través del presidencialismo y del sistema de elección uninominal es la república constitucional. Es la única opción cabal y no violenta que garantiza la unidad nacional de una manera absolutamente natural. Pues, estas son las cuestiones que nosotros, ¿quién iba a pensar hace nueve años que íbamos a tener un movimiento sedicioso como el que ha pasado en Cataluña en estos dos últimos años o tres últimos años que hemos tenido ahora, que iban a tener que procesar a un presidente de la generalidad catalana y que tenía que salir a esconderse a Bélgica? Esto es absolutamente impensable. No podemos avivinar lo que va a pasar de aquí en un futuro. Pero estos hechos, esta descomposición con natural al propio desarrollo de las instituciones del régimen de la partidocracia son los que suponen los pasos o los escalones en los que se va acercando ese camino hacia la libertad política colectiva. Es así. Evidentemente, cuanto más divulguemos la mentira del régimen, lo peligroso que es para el bienestar de los españoles y para la unidad de los españoles, este régimen cada vez más degenerado, antes llegaremos a una difusión social generalizada de esta verdad que no es más que en España no hay democracia y que hay un camino para conseguirla a través de un periodo de libertad constituyente. ha señalado Pedro un punto muy importante que es que el sistema político que propone Antonio García Trevijano en su obra La República Constitucional garantiza tanto la libertad política y además a través de la forma presidencial de gobierno produce un desarrollo de la de la conciencia nacional para poner coto a esa carrera sin sentido y sin meta de las autonomías eso solamente podrá hacerlo ya una acción política y esa acción política aunque no sea todavía un partido preparado para presentarse en elecciones tiene que ser una acción política descarada dicha políticamente y ejercida políticamente por medio de nuestro querido y hasta ahora respetado y respetable y honorífico movimiento ciudadano hacia la República Constitucional este movimiento tiene ahora que aumentar su presencia política en España en Venezuela y en otros países de habla española tiene que aumentar su presencia política no todavía proponiéndose como partido que pueda gobernar lo que hay que está podrido y huele peor todavía no se no permite acercarse a él a ese estado no permite tenemos que desde el MCRC fuera del estado fuera de todo contacto con todo poder político preparar la acción política para preparar la apertura de un periodo de libertad constituyente que evite las maniobras de partido para transformar España por ejemplo en un estado federal o para repartir los cupos financieros o fiscales entre Cataluña o el país vasco para que el principio de la igualdad sea respetado eso ya tenemos suficiente preparación es verdad que aún estamos ya empezando a superar los 1500 en estos días he notado un aumento de 30 o 40 o 50 asociados en un periodo cortísimo de 2 o 3 días hay que seguir hay que ir inmediatamente a 2000 3000 asociados para condicionar el futuro de España mediante la acción política hombre porque queda muy claro que la nación legisla es el gobierno quien ejecuta además el sistema electoral de distrito nominal distrito electoral y luego hay un distrito único cuando se va a elegir al presidente por lo tanto es que de forma natural queda desdibujado el sistema administrativo de comunidades autónomas porque los intereses quedan residenciados con una representación verdadera no a través de derechos a entidades territoriales que nunca no sé cómo pueden tener derechos a entidades territoriales sino que efectivamente existe la representación y existiría la separación de poderes y por lo tanto una nación con un presidente que se elige en distrito único y unos distritos unilominales que serían los centros de intereses de esos verdaderos representantes que irían a la Cámara de Diputados y que después los que vayan en su caso al Consejo de Legislación pues aquí terminamos el programa gracias Pedro y Bernardo por vuestra colaboración muchas gracias a los que nos habéis seguido y hasta un próximo programa de Libertad Constituyente Televisión un abrazo amigos amigos